Saludos amigos, ¿cómo están? Sus amigos Jorge Luis. En este video quería hablar sobre los pequeños tanques de arrecife que les llamamos los nano. Muchos no podemos tener porque no tenemos el espacio, porque no tenemos el presupuesto para tener un tanque muy grande, al que todo nos llama la atención, un tanque muy grande y que quisiéramos tener un tanque sobre ciento y pico de galones. Pero en muchos casos no tenemos el espacio o realmente no estamos preparados para comenzar con un tanque tan grande. También yo siempre recomiendo que si vas a comenzar en el hobby y realmente no tienes mucha experiencia, pues trates de comenzar con un tanque más pequeño y con corales blandos. Quédate hasta el final de este video para que aproveches la información que vamos a dar hoy sobre cómo montar un nano acuario. Comenzaríamos pensando por lo más importante en este momento es qué tamaño de acuario vamos a usar. Bueno, pues lo primero que tenemos que buscar es dónde lo vamos a colocar. Un lugar, un lugar en nuestro hogar que sea fácil de accesar, que sea fácil para poder trabajar en él y darle mantenimiento. Eso es lo, el número uno es el tanque, o sea el espacio, el tanque y el stand. Pues con los nano, los hay desde cinco galones, diez, quince, veinte. Pues depende de lo que, el espacio es donde vas a escoger el tanque que vas a montar. Bueno, yo tengo, como ustedes me han oído anteriormente, yo tengo un nano de trece galones que es de la marca Fluval, tiene trece galones y ya viene con su filtro interno. Eh, bastante buena opción para comenzar, el precio fluctúa entre 160 hasta 180 dólares, depende de quién lo venda y, y realmente a veces si está en especial, pues lo puedes, lo puedes, este, comprar por, más, más económico. Eh, y por qué tocó lo del nanotanque, porque muchos queremos tener y experimentar con pincelas de agua salada, eh, pero yo, mi recomendación es que si no tienes mucha experiencia, que comiences con un tanque pequeño, para, para que puedas mantenerlo más fácil y, y te, y vayas tomando tu experiencia, según lo vas manteniendo. También sugiero que comiences con corales blandos, o que son más fáciles de mantener. Hay una variedad muy bonita, entre ellos los oas, los hongos, los llamados Kenyatri o árboles Kenya, tenemos los, 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 los de cuero, los leather, tenemos, eh, básicamente gorgonians, y, básicamente, y, básicamente, todo tipo de coral blando, que, realmente, después que puedas mantener, eh, el tanque, haciéndole cambios de agua, eh, vas a poderlo mantener mucho más fácil que si comienzas con corales, eh, de polipo largo, los LPS, o de polipo corto, los SPS. Entonces, eh, este tema también lo traigo porque me han escrito, eh, y me han, me han comentado de que, eh, eh, le gustaría tener un tanque, que tienen tanques de agua dulce, y le gustaría tener un tanque de agua salada, eh, pues esta es la recomendación. Entonces, quédate hasta el final del video para que sepas que poder, que puedes hacer para comenzar tu tanque de agua salada. Bueno, ya tenemos, escogimos la pecera y el stand. Hay un, un stand que yo lo recomiendo, que es de, se llama Brooklyn, es de la marca Brooklyn y Magitarian, que es muy fácil de, de armar, es de metal, muy bonito, eh, puedes cubrirlo si quieres, como yo lo he hecho, eh, con un spray que lo va a cubrir, de, un spray, como un tipo de pintura en spray transparente, que le va a reforzar su pintura para que no, eh, se oxide y dure más. Realmente el tanque, el, el tanque sobre el, el stand, pues siempre, eh, cuando cambiamos agua, siempre corre un poco de agua por el cristal y moja, el, eh, el, el soporte y por eso es, es importante, eh, cubrirlo antes, cuando, después que lo montas, usas un spray que sea transparente para, eh, que lo cubra y, y lo proteja del agua salada y así te dure mucho más. Bueno, ya escogimos el tanque, ya escogimos el tanque, ya puedes ir de dos maneras, o un tanque regular y le pones los filtros o viene los, los que son todo en uno que ya tienen su filtro integrado. Eh, los, los tanques regulares tienden a ser mucho más económico. Eh, en el caso, un ejemplo es el 13, el 13 galones que yo tengo, yo tuve que comprarle un stand, el separado, y entonces, pues, porque no, viene sin stand. Y, entonces pagas el, el tanque y pagas también por el soporte. Entonces, cuando sumas esas dos, ya tienes unos, casi 300 dólares, en, en esas dos, eh, partes nada más. Entonces, eh, una, una buena opción es, es comprarse, por ejemplo, un tanque de 20 galones, regular, de cualquier marca que te guste. Eh, sugiero que tengan los, los bordes en negro, porque se ve mejor, todo, en agua salada se ve mejor, cuando el stand y el, y los bordes del, 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 del tanque son en negro. También si son en blanco, pero, blancos tendrías que pintarlos. Pero le hace buena, con buen contraste con el, con los corales. Eh, bueno, ya tenemos, tenemos, escogimos la pecera, y el stand, y la ubicación. Ahora vamos a conseguir unas luces. Como son corales blandos, podríamos usar, eh, una luz LED, o LED, para arrecife, que le sirviera, que le sirviera arriba. Podrías usar una, o si, si está dentro de tu presupuesto, podrías ponerle dos. Eh, de estos, de estas luces que van, arriba del tanque, eh, que van de un, de un extremo al otro. Podrías comenzar con una, porque como te, te explico, yo creo que una, por ejemplo, de estas, eh, las de Coralife, de la marca Coralife, son bastante buenas, y van a hacer el trabajo con los corales contemplando. Eh, una vez tengas ya las luces, eh, vamos a pensar en los filtros. Podrías tener, eh, un filtro de cascada, suficientemente grande, lo podrías poner ahora, eh, en la parte de atrás del tanque. Eh, que tenga espacio suficiente para ponerle algunos canutillos para filtración, eh, tal vez, eh, carbón, una bolsita de carbón, y tener básicamente un área donde puedas utilizarla de filtro. Y además, estos filtros de cascada te van a ayudar a mover el agua en la superficie, que es muy importante para el intercambio de gases. Eh, pues los filtros hay diferentes marcas, eh, te comprarías alguno que te guste, que tenga un espacio razonable, no sea muy, muy pequeño, como te explique, para que puedas ponerle diferentes tipos de filtración. Entonces, dentro del tanque usarías, eh, un tipo de webmaker o una bomba, eh, no muy grande, porque estos, eh, a los corales blandos realmente, pues no le puedes poner tanto flujo de agua. Así que, eh, básicamente, eh, comprarías un powerhead, o una cabeza de poder, o, eh, estos hacedores de, de olas, que tienen un control, donde puedes, eh, controlar el movimiento del agua. Con uno sería suficiente, ya que el tanque no es tan grande. Entonces, vamos a, a tocar el tema ahora del agua y la sal que vas a usar. Pues, al ser, eh, esto realmente hay varias, varias, eh, marcas de, de, de sal para mezclar. Eh, yo escogería Eastern Ocean, la regular, para comenzar ese tanque. Y mantendría ese tanque con cambios de agua, tanto semanales, como cada dos semanas. No esperaría, eh, no esperaría tanto tiempo entre cambio y cambio, para asegurarme de que el agua se mantiene bien, ya que el tanque es pequeño. El agua debe ser, eh, o destilada, o, o de, o de, reverse, reverse osmosis, que es osmosis reversa. Eh, vienen unos, unos filtros que podrías comprar, eh, vienen de tres, de tres y cuatro etapas. Muy económico. Eh, como el tanque es pequeño, no lo vas a tener que usar tanto. Y te va a durar más. Eh, están en un promedio de unos cincuenta, sesenta, o hasta setenta dólares. Y te van a durar, con ese tanque, como es pequeño, y si cambias un diez por ciento semanal, o cada dos semanas, te va a durar, tal vez, hasta un año. Eh, sin tener que reemplazar, eh, el carbón, el, el, lo que recolecta el sedimento, y la resina. Porque siempre la membrana va a durar un poco más. Entonces, eh, para mezclar el agua y estar seguro que tenemos, eh, la sal que queremos, la densidad que queremos, eh, nos compraríamos un refractómetro, que lo puedes, se pueden conseguir, eh, los hay de todos, de todos los precios, pero, eh, los hay también, eh, económicos de unos dieciocho, veinte dólares. Realmente entre dieciocho y veinticinco dólares vas a encontrar, eh, este tipo de, de instrumento que te va a ayudar a determinar cuánta sal tienes, cuál es la densidad que tienes en, en la mezcla que hiciste. Eh, sería bueno también contener, eh, un, una prueba para nitrito. ¿Por qué digo nitrito? Porque realmente, vamos a analizar esto. Si comenzamos un tanque nuevo, lo vamos a, vamos a poner, eh, no recomiendo que le pongas un pececito, no lo hagas. Eh, échale comida de peces para que se descomponga dentro del agua y comienza el ciclo de la amonia, nitrito y nitrato. El, el lo que se basa, iba a dar,licho, nitrato y bajo. Entonces ya con saber que el nitrito esta bajo, pues ya sabemos que el agua ya no esta tóxica. Eh, después entonces podrías comprar, mas pruebas diferentes, como para mantener este tanque. Este tanque, eh, realmente estamos imaginandonos. En un tanque pequeño, vamos a, a hacerle unos cambios de aguas, eh, bastante seguidos, vamos a tener corales blandos y por eso realmente va a salir mucho más económico que cuando tenemos corales duros que requieren más equipo y un mantenimiento más seguido y costoso. Bueno, una vez tenemos el tanque, el agua, las luces, sabes que las luces podrías también dejarlas para después. No te hacen falta comprarlas del principio porque a todos nos gusta tener la luz encendida, aunque no haya peces, no haya vida para verla prendida. Pero si haces el ciclo del nitrógeno sin luz es mejor. Primero porque no crece alga tan fácil. Siempre si le entra un poco de luz indirecta siempre va a crecer un poco, eso es normal. Pero realmente no estaría bien que le pongas la luz cuando todavía no hay vida y cuando realmente estamos en ese ciclo del nitrógeno. Entonces esta luz podrías comprarla después. O sea, podrías ir comprando lo que vas necesitando según lo necesitas y lo aplicas. Nos faltaría la roca. En estos lugares que venden mascotas y peces de agua salada y corales, la mayoría de ellos ofrecen este tipo de piedra base, que casi siempre cuestan como dos dólares y pico, casi tres dólares la libra. Podrías tener, hacer una buena forma, una forma bonita que te guste con las rocas, siempre pensando que realmente la roca no sea tan grande, que esté bastante levantada, que deje el agua pasar por debajo. Y entonces nada, comprarías, si son 20 galones, comprarías a lo mejor unos 20 galones, perdón, 20 libras de piedra. Tendrías que realmente mirar y escogerlas con cuidado cuando las vayas a comprar y escoger y hacer más o menos un diseño en la tienda que te guste. No llenes tanto, tanto el tanque. Dale espacios alrededor de la piedra y por debajo de la piedra. Recuerda que vamos a poner corales blandos y entonces va a ser mucho más fácil todo lo que vamos a hacer. A ver, arena. Bueno, ustedes ven que yo realmente no soy muy partidario de usar arena ni arágonas, pero se ve muy bonito y a muchos nos gusta. Yo realmente trato de evitarlo, pero en un tanque con corales blandos me parece que sí. Podrías tener una pulgada, pulgada y media. Entiendo que lo mejor que puedes usar es este coral molido que es de Aragonita. Podrías tener, comprarte una bolsa de 20 libras, más o menos como para 20 galones. Son 20 libras y lavarla lo más que puedas y ponerla dentro del tanque antes de que vayas a llenarlo y antes de las piedras. Más o menos mira si te gusta cómo queda la altura a la que queda la arena o en este caso el coral molido. Y mides y si te hace falta algo más, pues vas otra vez y compras un poco más y le añades. Recordando que estamos hablando de un tanque más o menos de 20 galones. A ver, la arena y las piedras. Bueno, ya básicamente toqué todo lo que nos hace falta como para comenzar un nanotank. De unos 20 galones. Esperarías el ciclo que se complete. Te vas a dar cuenta que cuando comiences a echarle un poco de comida, unas semanas después vas a ver que sube el amonio. Pero no tienes el test, no importa. Lo que tienes que estar pendiente es que el nitrito suba y baje. Una vez baje, ya sabes que ese ciclo por lo menos ya se cumplió. A una pequeña escala, pero se cumplió. Y entonces ya con las piedras y todo lo demás dentro, ya sabes que hay bacteria que está trabajando. También podrías comprar una bacteria que viene, que eso ayudaría mucho más rápido todo esto. No estaría de más que incluyeras en la lista una bacteria electrificante para que le eches al tanque. De una vez mezclas el agua y todo se ve bien, se ve transparente. Le echas la bacteria y le echas un poco de comida de peces. Y ya con esto básicamente podrías tener un tanque de 20 galones para que puedas tener corales blandos. Si haces cambios de agua todas las semanas de unos 5 galones, podrías mantener la calidad del agua bastante bien como para estos animales. Y a lo mejor no te va a hacer falta un Protein Skimmer. Pero si quieres hacer menos cambios de agua, pues entonces a lo mejor te conviene tener un Protein Skimmer de los que se cuelgan a la parte de atrás que haga el trabajo. Y básicamente es lo que vas a necesitar para comenzar tu nanotank. Se ven muy bonitos también. Yo he visto varios que realmente están espectaculares y tienen muy poco bajo mantenimiento. Que es perfecto para personas que no tienen mucho tiempo, no tienen mucha experiencia. Y comienzan con estos tanques pequeños que se les hace más fácil por el tiempo y básicamente por el presupuesto. Pueden mantener estos tanques mucho más fácil. En el caso de 20 galones te sugiero que no le pongas peces muy grandes. Que le pongas peces que sean muy fáciles de mantener. Entre ellos están los famosos payasos, que podrías tener una parejita de ellos. Y algún pececito que te guste, que te ayude a lo mejor a mantener la arena un poquito más limpia. Y algún pececito. O sea, no te pases de tener tres o cuatro peces en un tanque de ese tamaño. Para que todo te vaya bien desde el principio. Bueno, con esto te dejo. Realmente quería tocar este tema porque, como expliqué al principio, hay personas que quieren montar un tanque y se preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta es una idea. Realmente te va a gustar. Vas a tomar experiencia. Vas a ganar experiencia con esto. Y más adelante a lo mejor hay una oportunidad de montar un tanque más grande, hacer un upgrade. O comenzar con otro tipo de coral. Pero ya estás más preparado. Ya te sientes más seguro. Ves que todo te va bien. Y eso realmente te va a ayudar para dar el próximo paso a tener corales de polipo largo. O hasta los de polipo corto. Bueno, amigos, con esto les dejo. Gracias por todo. Ya somos 217 en el canal. Les damos gracias a todos los que nos apoyan. Sigan compartiendo los videos. Dejenle like. Hagan los comentarios. Esto nos ayuda con YouTube. Estuve leyendo y realmente nos ayuda para poder seguir. Para que YouTube nos ayude a llegar a más personas. Necesitamos que ustedes estén haciendo preguntas y comentarios. Para que así YouTube entienda a quien puede enviarle estos videos para que realmente estén interesados en oír estos temas. Y así nos va ayudando en el algoritmo. Con el algoritmo de YouTube. Gracias. Una vez más. Un abrazo desde acá de Florida. Nos vemos en el próximo video.